hola me llamo nicolás estudiante de fisioterapia vengo a presentarles una súper receta caqueteña es el plato la hamburguesa de plátano pues en otras partes de colombia se come con pan y no en caqueta no la comemos con plátano obviamente quedan mucho más deliciosos bueno y los ingredientes tenemos obviamente el plátano tenemos queso mortadela tomates la carne tenemos la lechuga el ripio y por último la cebolla procedemos a poner las carnes a asar listo y ahora empezamos pues a pelar también el plátano listo continuamos pues partiendo el plátano y lo dejamos en las porciones que se vayan a consumir en este caso pues lo vamos a dejar así y continuamos pues haciendo fritando el plátano listo, le metemos el plátano y lo está fritado listo pues mientras le está fritando el plátano pasamos a cortar la cebolla en rodada luego de picar la cebolla la ponemos en agua con agua y sal para suavizar el sabor y pues que no quede saliendo mucho cebolla así pasamos a mochar las carnes y tomate y tomate y vamos en rodada y procedemos a echarle un poquito de limón a la cebolla para que sea como el toque secreto y listo seguimos picando y listo ya pasamos a sacar los plátanos para aplastarlos aquí Ahora pasamos a aplanar el plátano, buscamos algo que nos sirva que sea plano y que sea resistente a presión y lo ponemos a fritar nuevamente y continuamos con el otro plátano, esto procedemos ya a finalizar, a armar la hamburguesa, empezamos con salsas y bueno eso ya depende de ustedes, en las salsas ya depende pues el gusto de ustedes y que salsas se utilizan y la cantidad Y ahora le quitamos el mortal de la pues obviamente todo depende de la cantidad que se coman y que y bueno si la cantidad que se adquieren digamos pues meterle añadirle a la hamburguesa y por eso es igual sucesivamente serán aplicando pues salsas y esto seguimos con repio y lo pasamos con la carne queso tomate ahora ponemos hojitas de lechuga y pues ya ustedes deciden si pues le agregan más repios, salsas, tomate ya pues depende de usted en mi caso pues lo voy a dejar así y finalizamos con el plátano y esto sería una hamburguesa de plátano samisituna